qué problema pero mire pues ahí sigue que yo por eso digamos estoy grabando esto para qué no haya malentendido después barra frances pero pero no hay que ir a venir no pero es que mire pues a mí a mí se me asustó ese tema usted a mí se me preocupa no sé ni qué decirle mire pero lo que podemos hacer es que ya me ha dado ya vemos a esta muchacha que tiene el número porque es mejor que le llame a usted porque ella dice que le llamó la otra vez si no pero ella dice que trabajó con usted en un canal en unos vídeos la muchacha que vino a buscarme a mí y pues que quien se trabaja con muchas personas usted bueno saber para cuánto trabajó con usted porque con el tiempo que haya trabajado con usted no la vio ya vio tal vez este dice que bueno ahí usted la va a ver que sí que trabajó es 36.91 permíteme, permíteme mejor muéstremelo porque 36.91 muéstreme a los otros cuatro 36.91 es que yo no la tengo así como se llama ahora no la tengo en contacto vamos a hacer el número 36.91 porque como no no es un no es un no es un claro usted o le hablo yo vea si quiere le hablo yo le digo que usted está aquí o si mejor va ajá de decirle que no te voy a dar bien a buscar lo que yo le llame al fin no es un no es un no es un no es un buenas tardes fíjate que estoy aquí en mi casa la señora con la que viniste a hablar del problema acerca de mi hija te acuerdas ah si fíjate que yo le llamé a él porque al fin lo localicé le llame a él le dije que quería hablar con él pero la verdad que él como a veces me dice voy a llegar y por algún atraso ya no viene no te quise llamar antes de que él estuviera aquí va pero ya que él vino entonces yo dije bueno le voy a llamar para que ella venga para que me vengas a decir lo que me vinices a decir a mi verdad ah vaya así porque así así mejor hablar con él para las cosas porque no sé cómo está todo ese enredo entonces eh ya lo localicé de las ayudas y que él venga a ver qué es lo que va a arreglar verdad si lo arregla o qué ah vaya entonces solo hago unas cositas que llevan tanto ah va está bueno está bien gracias oíste vaya todos queremos que venga pe vamos a un rato ya viene mi cumpleaños que me va a regalar nada estoy ay no pero igual va usted tiene que solucionar eso pero buenas se que lo que pasa es que como le dices que la vez que veniste yo le llamé a miguel y miguel no no contestaba el teléfono entonces este ahorita pues como él vino y él por fin me contestó pero como a veces él dice voy a llegar y a veces por algo va no viene entonces yo dije bueno ahorita que él está acá pues le llamó a ella va porque yo quiero que le aclare saber lo que lo que lo que está pasando porque yo como le digo a él yo no quiero andar en problemas y que después vean así que yo ando de chismosa llevando y traendo va no entonces no le quiero quitar ni ponerle más ni quitarle al asunto va ya que tú veniste a buscarme a mí yo logré contactarme a miguel y entonces ya aquí arreglar tuvo ese asunto con él va a explicarle de qué se trata porque yo la verdad no quiero que me metan en problemas ni tú ni la culana porque ni la conozco ni ni tampoco va porque yo siempre he dado a a conocer aquí a miguel cuando nosotros anteriormente grabamos que es una gran historia porque yo a ti ni te conocía va entonces no sé en qué momento has grabado con él porque de aquí yo pues supuestamente yo si la conozco ah pues usted si la conozco entonces si quiero que aclaren eso va porque yo así ya saben y a ver como quedan ustedes va porque yo si yo me lavo las manos ahí ahí si no quiero problemas contame Andrea que pasó yo te conozco pues fíjate que este como yo ya había perdido el contacto con vos ajá entonces hace poco yo vine aquí a la playa y que si vino la chava y como me ha visto que grababa con vos y toda la cosa entonces dice que vos venías los domingos aquí a verla a ella este que salías con ella y que si dice que de ahí de la nada te desapareciste no sé qué pasó con vos y ella te escribía y no le contestaba los mensajes ni nada por el estilo y pues por lo que ella me dio a entender es de que ella estaba embarazada y pues lo único que te digo es de que ahí te están metiendo una gran bronca porque vos sabes quién es la güira y también me imagino que ya conoces los papás como son estrictos pero mira yo me quedo en el aire vos 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 Andrea porque yo no sé ni de quién me estás hablando vos pues no sé vos sabrás de quién de quién es vos sabes a quién venías a ver los domingos aquí a la playa imagínese los domingos los domingos son días de que bueno uno entraba ah exactamente porque se supone que uno pero no te dijo pero mira pues no te dijo bueno si supuestamente está embarazada de mí no te dijo cuándo fue la última vez que me vio no le miraste vos estómago o alguna cosa pues sí pancita tiene va pero este no ella solamente me dijo de que si yo le podía hacer el favor de contactarte entonces como también pero por qué no vino a ella aquí porque te estoy diciendo que los papás son bien estrictos entonces a ella también no le gusta salir en esto pues entonces este lo único que te digo es de que deberías de hacer cargo y pues más que nada que pongas la cara pero cara por qué vos si yo no ya pero que güira estás hablando vos o sea de uno yo no recusión y domingos peor yo porque vine hace unos días atrás vine aquí a la playa si vos me contaste que no estabas acá entonces ajá si porque la otra vez que yo vine aquí a trabajar yo te llamé y te dije que si no querías trabajar vos conmigo ajá pero vos me dijiste que no porque ya tenías compromiso y que te haya sido de acá y todo esto va si entonces como yo ya no tenía contacto entonces este vine aquí con doña pero por qué decir que me puedo meter problemas con esta güira o con sus papás o sea pues por lo mismo porque los papás son muy muy estrictos son muy enojados y no hay a la policía le pueden echar pero si el menor va peor que el menor no sé si lo que el menor peor si el menor pero vos cuantos años le calculas? como unos 17 16, 17 porque te estoy sincera yo este realmente fueron pocas las veces que contacté con ella y todo pero 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 cómo fue que te debo hablar o cómo hablaste vos con ella o sea porque lo que pasa es que yo vine aquí a la playa entonces yo venía aquí con mi mamá cuando en eso yo me la tope a ella si porque aquí todo el mundo me conoce pues ajá entonces vino y me dijo de que si yo podía hacerle el favor incluso hasta chillar se puso ya te podrás imaginar en qué problema está ella metida y por lo que ella me dijo los papás todavía no saben como ella sí está gordita pues y no sé cuánto tiempo ella sólo me dijo que los domingos venías aquí a verla nada más pero si hubiera venido los domingos más de algo le hubiera dicho a doña Francis mira yo hubiera ven Miguel yo que sé si es de aquí en la playa o vive en otro lado bueno si hubiera sido en la playa pues pero dame una pista vive aquí o en otro mira vos no me no 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 es que me hagan estúpido pero yo estoy igual que o sea yo estoy sorprendido pues porque la verdad que te queda embarazado alguien así peor que sea menor de edad me voy a meter un clavo grande vamos y por eso no anda de puta por eso deberías de abrir los ojos con quien te metes y dejar de estar metiendo con guías así porque máximo aquí en la playa pero la cosa que imagínate que lo único que te pueden meter es la policía nada más y los papás como son uno nunca sabe como es la familia realmente de la huida y lo único que te diga es que si estas grabando mejor deberías de eliminar el video porque no va a ser de que algo te van a hacer o te pueden te puede pasar exactamente te puede pasar algo y te puede afectar